Hola, buenas tardes, bienvenidos a su canal, recetas, rutinas y más. Hoy vamos a hacer una receta, hoy les traigo una receta para potencializar un shampoo para la caspa. Los ingredientes que vamos a usar son naturales, pero les aseguro que les van a servir de mucho. Voy a potencializar uno que es para la caspa porque a diferencia de mucha gente que dice que es porque nos dejamos el cabello mojado y nos dormimos así y se hace la caspa, no es verdad. La caspa se genera por muchos motivos, por la contaminación, porque tenemos un cuero cabelludo sensible, por la grasa que produce nuestro cuero cabelludo. No toda la gente producimos la misma grasa en el cuero cabelludo, algunos somos de cuero cabelludo seco y algunos de cuero cabelludo graso y ambos pueden tener caspa. Entonces, los ingredientes que vamos a utilizar nos van a ayudar a desintoxicar nuestro cuero cabelludo, a abrir los poros en el cuero cabelludo para que salga, para que nos crezca más el cabello, más brilloso. Y también para ayudar a que la caspa, si no se nos quita al 100%, por lo menos se reduzca hasta un 70%, porque los ingredientes que utilizamos actúan directamente sobre el cuero cabelludo. Entonces, les invito a que preparen la receta en poquitas cantidades, así que yo lo voy a hacer. Y lo prueben para ustedes, para sus pequeñas, les sirve, aunque no tenga caspa, el romero es muy bueno, porque ayuda a que nos crezca el cabello. Y la menta nos ayuda a que los folículos del cuero cabelludo se destapen y pueda entrar y hacer su efecto, el romero, tanto como la menta. Le vamos a agregar un pedacito de jengibre, ahorita les voy a decir, por ejemplo, este mide lo que mi dedo, pero está muy ancho. Entonces, nada más vamos a cortarle un pedacito, es todo lo que vamos a usar, este pedacito. Lo vamos a quitarle la cáscara para que haga un mayor efecto. El aroma que les va a quedar en el cabello es un aroma mentolado, como esos shampoos que son para la caspa. Entonces, no hay ningún problema de que se lo dejen y van a decir que les huele feo la cabeza, no. No, no va a pasar eso. Y si no les gusta el olor a menta, pues no importa, porque el shampoo que elijan va a contrarrestar el olor. Lo vamos a abrir así, para que suelte todas sus propiedades dentro del agua. Yo compré un manojo de 10 pesos de romero, pero no vamos a usar todo el manojo, solo vamos a utilizar unas 2, 3 ramitas, porque es poco shampoo. También compré un manojito de 10 pesos de menta, igual vamos a ocupar una tercera parte, lo de 3, 4 pesos. Y compré el dedito de jengibre este, que me costó 5 pesos, yo nada más voy a ocupar este pedacito, que son como 2 pesos. Entonces, en medio litro de agua, medio litro, porque yo voy a potencializar uno que mide 200 mililitros. Entonces, le voy a agregar medio litro de agua. Aquí ya tenemos el agua, ya está hirviendo, como pueden ver. Cuando el agua suelte su hervor, le vamos a poner las ramitas. Y la ramita de romero, aquí ya la tengo aparte. Ya está perfectamente lavada por la tierrita. Tengo el manojito de menta. Y se lo vamos a poner al agua, que ya soltó el hervor. Y le vamos a agregar el jengibre también. Vamos a cortar las ramitas en trocitos pequeños, para que quepan. Y el medio litro de agua que pusimos a calentar, cubra completamente nuestros ingredientes. Entonces, lo vamos a dejar, que suelte bien el hervor ya con las hierbitas. Le apagamos y lo vamos a tapar, para que las propiedades de lo que tenemos, queden en el agua. No debe hervir el agua con los ingredientes adentro. Solamente va a hervir, la apagamos y la tapamos. Es todo. Mientras nuestra fusión reposa, vamos a vaciar el shampoo dentro de nuestra botella que vamos a usar. Yo estoy reciclando esta botella, que es de 750 mililitros. La lavamos perfectamente bien. Bueno, ya regresamos. La emulsión que hicimos de los ingredientes de la menta, con el jengibre y el romero. Ya está a temperatura ambiente, aquí está. Son medio litro, como les comenté. Ahí está. Ya hacíamos el shampoo aquí, totalmente. Y ahora le vamos a colocar la mezcla. Y lo vamos a ir diluyendo poco a poco. Va a quedar, no va a quedar tan espeso su shampoo, pero va a ser la misma espuma. O sea, va a ser lo mismo. En este momento, si ustedes quieren agregarle algunas gotitas de alguna esencia que tengan y les agrade para usarla, está perfecto. El romero no tiene un aroma, pero la menta, la menta, pues sí. Darla bien. Como yo les dije, yo ocupo una de 200 mililitros. Entonces ya que está bien, bien mezcladito. Lo vamos a vaciar, para poder ponerlo en la botella. Déjenme le retiro la espuma. No está igual de espeso, pero está cremosito. Queda igual. Y vamos a poner nuestra tapa. Bueno, aquí ya quedó nuestro shampoo. Ya lo vaciamos. No se siente bien, ni se oye tan líquido. Queda con una buena textura, cremosita y todo. Entonces, como les comenté, ustedes le pueden agregar algunas gotitas de esencia que les guste a ustedes que quede su shampoo. Y este, el modo de uso de este shampoo es, ustedes se van a lavar su cabeza, normal, como normalmente. Se van a aplicar una porción de shampoo, van a retirar toda la grasa y suciedad de su cuero cabelludo. Van a aplicar una segunda vez ya con su pelo enjuagado y lo van a dejar ahí unos, en lo que se talla en su cuerpo y eso. Ya después, enjuagan perfectamente. No es necesario que ocupe un acondicionador, pero si ustedes están acostumbrados a ocupar el acondicionador, pueden aplicarlo. No hay ningún problema. Solamente hay que sacar perfectamente, retirar bien el shampoo. Este, no les cuesta tanto porque pues ya no tiene tanto espesor. Recuerden que a veces el que tenga tanto espesor, quiere decir que el shampoo tiene sal. Y la sal, si nos daña un poquito, nos reseca el cuero cabelludo. Entonces, pues yo les recomiendo que preparen sus mezclas o rebajen un poquito sus shampoos para que no llegue tanta sal al cuero cabelludo. Porque a veces eso también provoca resequedad. Y pues, pueden usarlo hasta tres veces, un día sí, un día no, un día sí, un día no, cuatro veces a la semana. No hay problema. Y si su cabello lo tolera y ustedes ven diferencias, pueden usarlo como su shampoo de diario. La menta es la que hace que nuestro cuero cabelludo se desintoxique y puedan entrar los otros ingredientes para hacer su trabajo y reducir la caspa. Entonces, hagan su mezcla, úsenla y ahí me, en los comentarios déjenme si les sirvió, si no les sirvió. Este, si quieren que hagamos otro tipo de recetas, ya saben, en los comentarios yo los leo. Ah, y recuerden que si su caspa es de, es este, ya se verá que sea por grado, que sea de grado médico, que sea porque ya tenemos un honguito en la cabeza. Este, igualmente el shampoo les sirve para ayudar a que se destape en los folículos del cuero cabelludo y entre el tratamiento médico que, pues, su especialista les, les recomiende. Entonces, no hay nada perdido con el shampoo, de todos modos. Lo pueden usar y al momento que sus folículos filosos se destapen, va a poder entrar más fácil el tratamiento, si es que su médico ya les mandó un tratamiento. Pero, si no, este, de todos modos, como les dije, para, para limpiar a fondo, a profundidad nuestro cuero cabelludo sirve la menta. Y, pues, de igual modo, el romero nos sirve a nosotras, pues, para que no se nos caiga tanto el cabello. O, si no tenemos tanto, para que nos crezca un poco más. Entonces, este, pues, les dejo la receta. Ay, ya me regresé a despedirme. Se me olvidó. Bye.